Ahora hasta Juliaca, allí un padre y sus tres hijos murieron luego de ser envenenados en el interior de su domicilio. Según información preliminar, sería el propio padre de familia quien agobiado por los problemas habría tomado la fatal decisión de envenenar a sus tres menores hijos. Hasta el lugar de los hechos llegó personal de serenazgo y la policía para auxiliar a las víctimas pero nada pudieron hacer para salvar sus vidas. El cuerpo del padre y de los menores ya se encuentran en la morgue mientras la policía realiza las investigaciones.